Oscar de la John's 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 Siempre, siempre. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Felicidades a los novios. Fuerte el aplauso de parte de la familia, amigos e invitados especiales. Nos están solicitando un guapango, por supuesto, en esta noche. Ella, Marzón de las Murillotas. Porque viene algo que tienen especialmente dedicado para esta noche, por supuesto, la familia. Para que se pongan al pendiente de todo listo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pana Zara! A los familiares de los novios se saludan. ¡Gracias! 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 Negra mi vida Pideñar mi corazón Al sonar este amor, ¡ay, menina, qué emoción! Ok, la siguiente, lo intenté de los temas de grabación para todos ustedes, mi primito Los elegidos también, grandes amigos, hermanos músicos, están acompañándolos en esta ocasión Saludos cordiales para todos ustedes, amigos nuestros, grandes amigos de la música A la familia Luna García, los colmillos de sale ahorita bien después de esta Amor de la vida alegre, por supuesto, también de los temas solicitados de este lado Y por lo pronto nos vamos, con la que sigue, ¡lo intenté! Amor de la vida alegre, por supuesto, también de los temas Amor de la vida alegre, por supuesto, también de los temas Amor de la vida alegre, por supuesto, también de los temas Tengo un oído de ti Tú me robaste en las casas Yo necesito decirte Que no eres tan chiquitín Y me voy a caer De la risa de los tiempos Y sacarte de las personas Yo no quiero seguir así Y a mí, mi amor, mi amor Ni aferrarme a tu recuerdo Yo no quiero seguir así Amado te El amor se supera Yo no quiero seguir así Y a mí, mi amor, mi amor 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 Música Salve para todos ustedes en esta ocasión mis amables amigos Vámonos avanzando, vámonos continuando con la siguiente selección musical para hacer sus peticiones Cariño santo de las clásicas que ponemos para los señores Que quieren las canciones viejitas y llegadoras Compré bien el conjunto no interpretando las de ayer y siempre Oscar de Jones